Hola, quisiéramos tocar el tema de qué hacer, cómo actuar, cómo proceder cuando un pariente, un amigo, un familiar hace el viaje más largo y hermoso. Por más duro que sea para nosotros, una persona que trasciende a la luz, o al menos eso es lo que siempre deseamos y queremos, es un proceso que nos tocará a todos en esta vida. Ya te habrás preguntado qué uno puede hacer como para ayudar dentro del dolor que genera una pérdida, cómo podemos ayudar a un ser querido, a un familiar a que trascienda. Qué hacer en ese ambiente, en ese espacio físico habitado por esa persona que ha trascendido. Nosotros, desde nuestro plano, podemos hacer mucho, podemos hacer bastante. De modo general, tratar de armonizar el ambiente, tratar de agradecerle a esa persona que trascendió el hecho de que haya compartido su vida con nosotros, el hecho de que haya compartido vivencias, pues que cuando nosotros perdemos a un ser querido, o cuando nosotros vemos que un ser querido viaja, hace un viaje lejano, un viaje por un largo tiempo, siempre le deseamos lo mejor, siempre deseamos que sea de la mejor manera posible. Lo que buscamos es que esa persona llegue a un buen puerto en el menor tiempo posible, que su viaje sea lo más llevadero, lo más hermoso posible, que sea recibido por espíritus, por guías, guías de luces, que puedan ayudarlo, que puedan acogerlo, que puedan enseñarle a vivir el nuevo proceso, la nueva etapa. Desde aquí, lo que nos toca es mandar una energía de amor, de paz, de gratitud hacia esa persona que trascendió. Y también lo que podemos hacer en el espacio físico que abandona o que deja a esa persona, ya sea su cuarto o algún rincón especial de la casa, es tratar de situarnos en ese lugar y realizar oraciones, meditaciones, recordándolo a esa persona, realizando un ritual, un ritual de liberación. En ese ritual, con toda nuestra esencia energética, con todo nuestro amor, con toda nuestra luz, vamos a desear de que esa persona vaya, que no tenga nada aquí pendiente, que deje de lado todo lo que sea de este plano. Decirle a nuestro ser querido, cuídate, tranquilo, nosotros aquí estamos bien, no tienes por qué preocuparte. Eso es un punto muy importante, ya que la persona que trasciende, ni bien tiene conciencia de lo que pasa al llegar, lo primero que hace es echarle un vistazo a los familiares que quedaron y decirles, teniéndole ganas de decirle, discúlpenme, esto no era lo que yo esperaba, no quería salir de esta manera de sus vidas. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es darle una tranquilidad a esa persona. Yo te quiero, yo te amo, pero busco tu más alto y elevado bien. Yo sé que tú estás bien, eso es lo que importa ahora. Nosotros aquí, dentro de nuestro dolor, lucharemos para poder continuar con nuestra vida, rehacer nuestra vida. Es muy importante darle también esa tranquilidad a nuestro ser querido trascendido. Dentro de lo que significa el espacio físico, es armonizar el área, armonizar la casa, darle buenas vibras, prender unos ahumerios, hacer una limpieza con hojas de laurel, realizar rituales de liberación y con respecto a las cosas, a los objetos físicos. Hay una controversia y hay gente que desea quedarse con los objetos, con ropas, con relojes, con calzados, como para tenerlo de recuerdo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que hacer lo que cada uno siente. Si para ti es bueno tener contigo el reloj del ser querido que falleció, si te servirá para recordarlo, honrarlo y quererlo, pues bien, adelante, quédatelo. Pero, si en contrapartida ese reloj te trae recuerdos, te trae tristeza, te trae sufrimiento, obsequialo a una persona que lo sabrá valorar. Si, tú no puedes aferrarte de manera negativa a los recuerdos de la persona que trascendió. Lo importante es superar el duelo, vivir el duelo de la mejor manera posible, teniendo presente de que al hacer eso nosotros estamos ayudando a la persona trascendida. Nosotros estamos aportando una de las cosas más importantes para esa persona que trascendió, que es la tranquilidad y la paz. Muy por el contrario, si nosotros nos aferramos a la pérdida, lloramos a nuestro difunto, nunca superamos su ida, lo único que hacemos es crear una intranquilidad y un estado de zozobra para ese espíritu que ya está en otro nivel, que ya está buscando otro tipo de evolución. Entonces, muy importante como nosotros vivimos el duelo, es hagamos lo que a nosotros nos hace bien y por sobre todas las cosas, hagamos cosas que beneficien y que ayuden a nuestro ser difunto trascendido. Les aseguro que ese ser difunto que hizo el viaje hermoso a la luz estará muy agradecido. Espero que esto les haya servido. Aquí en Mystical People tratamos de ayudar, de dar a conocer, de brindar nuestro pequeño aporte, nuestro grano de arena para que se conozcan más. Y de esa manera poder ayudarnos a todos, a los que estamos en este plano y a los que están en el otro plano. Tratamos de comunicar, tratamos de ser un puente, tratamos de ayudar, tratamos de cerrar ciclos. En nombre del amor y en nombre de la luz. Gracias. 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 Gracias.